qué tal muy bien o hola buenas tardes oye hola hola buenas tardes chulival carrerita vale aquí estamos vale muy bien está muy militar dice que soy imposible y atención imposible igual 1.0 es me parece muy bien imposible yo eso me lo he repasado yo lo tengo medio que me deja una página asimilada porque yo digo esto no entra claro pero así en fin los últimos siempre a los primeros eso es que bien que bien que hay que ver hay que ver las cosas que hace sí sí me suele pasar venga esto esto es nadie ahí vendrá algo gorda ahora ya está y tú no cógeme distancia como te tenga cerca distancia es que corra el aire hoy que me dejó el punto otra casa hostia hostia y ahora que una ría de ti regación de de ti porque tú quieras de verdad es imposible dice a la primera de llora y de llores huerta 2 y que de una puta la guía de ti oye te comento una cosa ahora cuando si te lo pasa pero si te lo pasa que a lo mejor no te lo pasa ve eso de lo que tiene que comentar que tuvieras cuidado porque están de obra y va y por ahí cositas que explotan eso pues no soy tan serio no yo no me río a que a seriote a que a seriote no le veo la gracia la gracia si de nada bueno que yo estoy aquí ya y que como lo pasa la primera te va a caer un hay 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 que ver la gente se ensaña contigo en casco de ir a que mira y bueno seguramente haya muchas más puestas porque muchas no hay más atrás y que mira que me lo paso otra vez vale que es otra ligera o te traga el enefe y encima con aquí una minita para cuando tú vengas ahora vale que no me la ha puesto delante venga vamos a que lo cojo sí sí venga claro y aquí habrá otra venga ya hostia a mí me la bajada tú venga ya a la pete a la playa se hace tiempo de otro carril claro si es que te he visto bueno ha estado malamente ha estado bien la cosa he ganado como siempre y como suelo hacer y nada que no lo ha puesto de mierda yo lo veo que comas por nada nos vemos en otra partida ya en otra ocasión mucho vale guapo guapo